Vamonos con la SUG 15 Con la SUG 15 jornada 14 Vamonos Y Veracruz 0 Coloca 0 Querétaro 0 Morena 0 León 2 Santos 1 Astra 0 Astra 3 Me casa 0 Ok Pumas 6 Pumas 6 Puebla 0 Quijuana 1 Costa Sur 0 América 1 Logos 0 Monterrey 1 Guadalajara 2 Guadalajara y todos los equipos Tienen 17 goles De la SUG 17 Todos los equipos Tienen 17 goles Vamonos con la SUG 17 Vamonos Apertura Y jornada 14 Vamonos América Atlas 3 Que 다iten 17 QuaiTV O Y jornada 15 Maraja Millón Maraja In Puebla 17 Global woman un Peby K которых Taylor 3, Querétaro 1, Santos 6, Lobos 3, Acutación 0, Pumas 2, Montenegro 1, Guadalajara 1, Pumas, no, Veracruz 1, y y Montenegro y Guadalajara 1, ok? Ok, Guadalajara, ok, Veracruz 1, y Guadalajara 1, ok? Y queret, y y y metió un 30 goles de todos los equipos, 30 goles a la sub 17 a la sub 20 vámonos con la 14 y vámonos hasta las 1 a Quijuana 1 Morelia 1 León 1 Quijares 4 0 Coluca Pachuca 2 Puebla 3 América 4 Mecaza 2 Querétaro 1 Santos 0 Lobos 0 Puzas 1 Pumas 1 Pumas 1 Tess 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 No, 2 Perdón, 2 Montenegro Y Veracruz 2 Guadalajara 4 Esto era sub 20 Todos los equipos Todos los equipos metieron Tinten 1 goles Todos los equipos Tinten 1 goles Era sub 20 Vamos con el descenso Vámonos Con el descenso La jornada 12 Jornada 12 Mineros 1 Celaya 0 Tres Caminos 2 Menado Mociégaro 0 Mociégaro 0 Mociégaro 0 Recaminos 0 Y 2 Menados Poto 0 San Luis 0 Melige 0 No, Melige 4 Mociégaro 0 La Jaiba 4 Atante 1 Saquepec No Churá Juárez 2 Y Chimarrón 2 Dorado 0 Saquepec 1 Un eje 1 Capitanero 2 Muy bien Para Minero Ganó en su casa Muy bien Y pedió Recamin en su casa Y Está muy difícil Está muy difícil Pener en su casa Y muy bien Y dio una goleada A A Y dio una goleada A este equipo Y dio una Una buena goleada Mociégaro Una buena goleada Y muy bien Muy bien Para Melige Está teniendo un buen torneo La Jaiba muy bien Y Muy bien Y ya Nomás tengo eso Y ya Nomás tengo eso La jornada 14 De la Liga MX Vámonos Vámonos Todos los equipos Metieron 20 goles Metieron 20 goles 20 goles Todos los equipos De la licenso Liga MX Vámonos Molyria 0 León 0 Atlas 1 Quijuana 0 Lobos 3 Costa Sur 0 Querétaro 1 Santos 2 Quigles 3 Coloca 0 Pachuca 1 Puebla 0 América 0 Me caza 1 Puma 0 Monterrey 1 Veracruz 2 Guadalajara 3 Y ya Y Molyria muy bien Pa' todo Pa' todo Y Pa' todo Y Pa' todo Y ya Nomás Y ya Ya está muy bien Ganó Y Ya ve qué pasa con el lanzo Puede Puede ir a Guigilla O A ver qué pasa Más adelante Y Costa Sur Avia no levanta Costa Sur No Me levanta Avia no levanta Está La Puma jugada Está teniendo Muy difícil Costa Sur Y Está teniendo Un difícil Torneo Y aunque no Es difícil Pasta mucho Y no gana tanto Es Es muy difícil Es muy difícil Para Costa Sur Y muy bien Para Lobos Y una Una goleada Muy bien Para Seguir Haciendo puntos Muy bien Y Querétaro Y Santos Están teniendo Un torneo Muy 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 difícil Muy Muy feo Muy feo Un torneo Están teniendo Estos dos equipos Y Muy bien Para Santos Muy bien Quigueres Muy bien Ya me levantó Ya Está jugando bien Quigueres Y está ganando A los equipos Importantes Muy bien Muy bien Por aquí Puebla Muy bien Y Pachuca 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 Muy bien Y Muy bien Pachuca Muy Bien Está A ver qué pasa América Es chica Y a ver qué pasa Y América Pero con Mi casa Y Ya Pero con mi casa Y mi casa Muy bien Felicidades De América Se ganó A América Muy bien Y Y Pumas Pumas Está teniendo Un torneo Muy difícil Y Pero con Monterey Monterey Está teniendo Un buen torneo El favorito Para quedar con el título El favorito Y Guadalajara Muy bien Y Está teniendo Un torneo Muy difícil Y Ganó Para Meira Para Siguir avanzando Con la Meira A ver qué pasa Con la Meira Y A ver qué pasa Y todos los equipos Todos los equipos Me hicieron 18 goles De la Liga MX 18 goles Y ya Nomás que no Esto Y mañana Voy a hacer dos videos Voy a cantar Y voy a Hacer la Liga Femenina Porque ahora De la noche Juega Liga Femenina Juega Juegan Ahora Ahora juegan Y te voy a decir Con quien juega Ahora Ahora juega Juega Gracias.